Bueno, nuestra pregunta, digamos que nuestro tema de protagonistas lo movemos con una premisa que nosotros denominamos zapatos de animal. ¿Qué quiere decir esto? Es póngase en los zapatos de los animales. Entonces yo quiero que usted, porque digamos en el caso de ustedes como fundación o del, bueno, por donde sea que hablemos del tema animalista, uno siempre está hablando como en defensa de los animales, de los animales, para los animales, por consecuencia también de cosas que hacemos los humanos hacia los animales, pero nunca como animales. Entonces yo quiero pedirle en este momento que usted se ponga en los zapatos de un perro pitbull que tal vez ya esté posterior a ese momento en que se afectó algo en una pelea. O sea, es un perro de esos que tiran a la calle como los perritos que vimos en Suba hace poquito, que ya los dejan a que se mueran en un parque y este es un tema real, por eso soy así de crudo. La gente que nos está viendo sabe que es cierto lo que estoy diciendo. Póngase en los zapatos de uno de ellos y tal vez en las palabras de ese perrito, usted, ¿qué podría decirle a usted? O sea, realmente esto sí me llega porque los he visto y si yo fuera un perro de esos le pediría a mi tenedor que me amara, que me respetara, que no me expusiera a esas cosas porque yo solamente estoy dispuesta a darle amor. Gracias. Gracias. Gracias.